Esta oportunidad de celebrar otra final y poder celebrar como un Dragon Keeper fue una gran decisión y gracias a todos. Se fue una revancha de ellos porque ya son muchas penales que fallaban contra la liga y al final se les da. Así es, creo que es una revancha y gracias a Dios se logró el objetivo que era lograr el 24. Un gol agónico también para ir a penales. Sufrimiento total por todos lados. Fue sufrimiento por todos lados, pero gracias a Dios se logró el objetivo que era llegar campeones y celebrar el 24. ¿Fue Heredia el mejor en toda la serie? ¿Fue Heredia el mejor? Creo que sí, creo que se demostró. En realidad Heredia le honoraron goles que eran legítimos y por ahí creo que jugó. Si ustedes vieron en el primer tiempo cuando el equipo jugó al ataque. Por ahí conseguió más goles pero creo que el equipo hizo un buen partido y se logró el objetivo que era clave. ¿Qué hizo Heredia para cambiar este equipo? ¿Qué les cambió? Con él la alegría. Creo que el equipo va a alegría. Creo que uno no puede estar tenso para jugar fútbol. Creo que uno tiene que disfrutarlo y gracias a Dios el equipo disfrutó lo que hizo hoy. ¿Estaba tenso el equipo antes de llegar hoy? ¿Antes de esa llegada? Creo que sí, creo que en realidad el equipo por veces perdió una bola y luego se metía con uno. Entonces creo que por ahí le dio alegría lo que llegó hoy. Ese último penal que se falló me vino y que se le vino todo para usted. Así es, creo que uno se pueda pensar y gracias a Dios se dio el objetivo y ahora se le va.